Hola, buenas, soy David Ortega y nada, en este vídeo pretendo pues hacer un vídeo más o menos informativo de lo que, bueno, ya sabéis que está pasando últimamente aquí en España por lo menos, el tema del COVID-19, el coronavirus y todo, digamos, toda la familia o todo el mundo maker que se está uniendo a esta iniciativa de crear viseras protectoras para los sanitarios, de hospitales, clínicas, farmacias, supermercados... Así que nada, he pensado también hacer pues este vídeo, ¿no?, de explicar de la mejor forma posible cómo puedes ayudar y colaborar en hacer viseras de protección, así que nada, si tú también tienes una impresora 3D y quieres, digamos, apoyar esta causa, pues ya sabes, quédate hasta el final porque creo que este vídeo es muy importante, así que nada, dicho esto, pues dentro vídeo. Como estaba diciendo al principio del vídeo, en este vídeo pues pretendo, digamos, explicar más o menos cómo colaborar con esta iniciativa para que tú también puedas, digamos, hacer viseras de protección, también te voy a decir qué es lo que necesitas, digamos, para hacer viseras de protección, ya sea, pues, digamos, el filamento en sí, la lámina transparente, goma o cualquier tipo de cuerda. También te diré que este le va a bajar, aunque, bueno, esto también depende de qué ciudad, de qué zona de la ciudad, incluso hay hospitales y clínicas que quieren una visera en concreto y otros quieren otra diferente, entonces, bueno, te voy a explicar cuál tienes que bajar y cuál tienes que usar, digamos, para tu zona. Vale, y por último, lógicamente, también te voy a explicar cómo desinfectar la visera y por qué hay que desinfectarla, digamos, antes de llevarla, perdón, pues a un punto de recogida, a un hospital o a una clínica, ¿vale? Así que nada, vamos a ir paso a paso y explicando poco a poco. También quiero decir antes de comenzar todo este vídeo que hay gente que tengo constancia de ella, incluso me han dejado emails diciendo que si quieren comprar una impresora 3D simplemente para ayudar y colaborar, sinceramente yo aquí tengo que decir que no, o sea, que de verdad, muchas gracias por hacer eso, pero no, porque justo en el vídeo anterior, que lo dejaré por aquí arriba en una tarjetita, le explicaba que una impresora, una impresión 3D, meterte en el mundo de impresión 3D, pues es fácil, pero no es tan fácil como bajarte, como decía en el vídeo, pues un archivito, meterlo en la impresora y ya está, ¿no? O sea, hay que pasarlo por un programa especial para la impresora, para que la impresora luego lo entienda, hay que saber un poquito, pues calibrar la impresora para que las impresiones salgan bien, entonces, sinceramente, yo opino que si te quieres meter en el mundo de impresión, hazlo, lógicamente hazlo, pero no te compres una impresora 3D solamente para ayudar en esta causa, porque seguramente que si vas a hacer a lo mejor 5 viseras, a lo mejor a 5 viseras que te van a salir mal, y sinceramente es libre hacer 10 viseras que están bien, a hacer 20 que están mal, ¿no? Entonces yo, pues a esta gente decirle que no, o sea, compres la impresora 3D si quieres, pero no te dediques solamente, o no te la compres solamente para hacer viseras, sino porque realmente quieres aprender impresión 3D, ¿vale? Esto quiero que quede claro, la verdad. Vale, pues ya dicho todo esto, pues nos vamos a ir, digamos, al proyecto donde estamos realizando el tema de la visora, donde nos estamos organizando todo, donde estamos sacando toda la información necesaria, ¿vale? Como estáis viendo aquí en pantalla, pues la página es coronavirusmaker.org, ¿vale? Aquí tenéis la página en concreto, tenéis muchísima información, hay un punto muy importante que es el de recursos de Telegram, ¿vale? Que pincharíamos y nos abriría esta zona, ¿vale? Y aquí ya en el primer enlace ya tendríamos el, digamos, en el enlace o el grupo principal de Telegram de Coronavirus Maker, ¿vale? Así que aquí este enlace realmente importante y si bajamos un poquito más también veríamos aquí los diferentes grupos, ¿vale? De España, ¿vale? En mi caso sería el de Madrid porque vivo en Madrid y luego dentro del grupo de Madrid, no sé si lo harán en otras ciudades, imagino que sí, dentro del grupo de Madrid, pues luego estamos divididos por, digamos, por zonas de Madrid, por ejemplo, pues la zona de Carabanché, la zona de Vic Álvaro, la zona de, por ejemplo, de Rivas, ¿vale? Entonces ya tendríais que buscar ahí luego vuestro grupo en concreto, ¿vale? Y es muy importante que luego en cada grupo siempre leáis el tema de los mensajes que hay anclados en el grupo de Telegram para que básicamente no hagáis preguntas que ya están respuestas, ¿no? Porque realmente hay mucha gente, imaginaos que entran 50 personas nuevas y las 50 personas nuevas preguntan cosas que ya están respondidas en el mensaje anclado, pues sinceramente hacéis perder mucho el tiempo a coordinadores y a otra gente que, digamos, está aquí metida en estos grupos, ¿vale? Así que es muy importante leer los mensajes que están anclados porque ahí vais a tener toda la información de vuestra ciudad y sobre todo también de vuestra, digamos, de vuestra zona de la ciudad, ¿vale? Porque con mucho también al principio, pues hay zonas donde se está haciendo un tipo de visera, en otras zonas se hace otro tipo de viseras, incluso. Entonces, de verdad, es muy importante que leáis vuestro grupo en concreto y dentro de ese grupo, como digo, ir a vuestro mensaje anclado, ¿vale? Porque ahí, como he dicho, pues vais a tener toda la información, digamos, necesaria para empezar a hacer viseras de protección. También es muy importante decir que no hay que hacer, digamos, mascarillas en 3D, ¿vale? Porque básicamente las mascarillas en 3D, ojo, no protegen, ¿vale? Si son, digamos, un falso, te genera una falsa asignación de seguridad porque una mascarilla, al fin y al cabo, tú tendrías que ponerle algún tipo de filtro para que, digamos, el virus, el COVID-19, pues, impedirá pasar, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros no tenemos, simplemente teníamos que poner papel, por ejemplo, o tela, cosa que eso de verdad no protege. Por ese sentido, siempre hay que hacer viseras de protección que esas, digamos, sí que sí que protegen, ¿vale? Vale, y antes de empezar a explicar todo el tema de la, de cómo fabricar la visera en 3D, pues, os voy a explicar, digamos, cómo se monta. Aquí tendríamos la moldura de la visera, ¿vale? Nada, y aquí tendríamos, digamos, pues, este plástico, ¿vale? Que al final cabo este plástico es el que se usa para encuadernar, ¿vale? Que esto lo podéis comprar en Amazon, o incluso, ahí nosotros, en nuestra zona, hay papelerías que nos lo están donando, ¿vale? Para que nos montemos las viseras, ¿vale? Entonces, pues, simplemente tendríamos que meter el plástico por esta rendijita de la visera, ¿vale? Vale, ya tendríamos aquí nuestra visera, digamos, montada y lista para luego poner aquí la goma, ¿vale? Y ya, pues, luego desinfectarla y entregarla a donde corresponda, ¿vale? Lógicamente, esta es una prueba que estoy haciendo aquí, pero siempre que estéis manipulando viseras, pues, protección ante todo, guantes, mascarilla, porque al final cabo esto lo viene a entregar a sanitarios, que vosotros podéis estar contagiados con el virus y entregar la máscara, perdón, la visera contaminada, ¿no? Entonces, esta no lo estoy haciendo, porque al final cabo, como digo, es de prueba, pero siempre que estéis manipulando una visera, pues, hacerlo con la mayor protección posible, ¿vale? Y de verdad, como he dicho al principio, que es mejor entregar 10 viseras que estén bien a 20 que estén mal, ¿vale? O sea, no es una carrera de fondo, no hay que correr, no hay que ser el que más entregue, no. Es preferible, como digo, e insisto, que es mejor entregar 10 viseras que estén bien a 20 que estén mal, e imaginaos que por hacer 20 de piso y corriendo, pues, entregáis algunas que están mal, que son frágiles y se da besa sanitarios, y estos sanitarios, pues, estando en la UCI o con miedo a tal, se les rompen en medio y, por eso, o sea, es algo que es peligroso. Entonces, como digo, insisto, que es mejor hacer 10 viseras que estén bien a 20 corriendo y mal, ¿vale? O sea, hacerlas tranquilo, sin correr, ¿vale? Que os va a dar tiempo y si tenéis una impresora tipo Ender 3 o Artillery, vais a hacer a lo mejor entre 6 y 10 al día sin problema, ¿vale? Entonces, no corráis y hacer las cosas bien y con cabeza, por favor. Vale, antes de ponernos a imprimir como locos, tenemos que hacer un text de expansión horizontal, ¿vale? Y esto básicamente es porque hay viseras que tienen partes móviles, ¿vale? Y para que estas partes móviles no se fusionen en unas con otras, pues, tenemos que hacer una expansión horizontal, que tiene que ser en este caso negativa, ¿vale? Toda que simplemente tendríamos que irnos a 100 y ver que, de hecho, voy a dejar enlace debajo de este vídeo, ¿vale? Bajarnos este punto STL y hacer, como digo, pues, nuestra expansión horizontal para hacer nuestro test, ¿vale? Para esta expansión horizontal sirve, por ejemplo, para estas dos piezas, ¿vale? Este cilindro debería entrar aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como no tiene expansión horizontal negativa, pues, no entra, ¿vale? Por mucho que yo haga fuerza, aquí esto no va a entrar, ¿vale? Sin embargo, si ponemos una expansión horizontal impresora correcta, las piezas deberían entrar, ¿vale? Deberían entrar y deberían quedarse así en el medio, ¿vale? Eso significa que la expansión horizontal que hemos configurado en el archivo, pues, es el correcto, ¿vale? Vale, para esto simplemente tendríamos que ir a nuestro programa de laminado, ¿vale? En mi caso es el Cura Ultimaker, ¿vale? Buscaríamos aquí en nuestro perfil, por ejemplo, expansión, ¿vale? Horizontal, me da igual, ponemos horizontal y aquí tendríamos dos valores, expansión horizontal y expansión horizontal en la capa inicial, ¿vale? Esto, como digo, en cada impresora, por mucho que sea la misma marca, el mismo modelo, en cada impresora es un mundo, porque yo puedo tener mi cama caliente calibrada de una manera y tú puedes tener la cama caliente de tu misma impresora, de marca y modelo, de otra forma. Entonces, esto es muy importante, yo en mi caso tengo que usar menos 0,15, ¿vale? Y decir, menos 0,15, pues, como habéis visto, pues, quedan las dos piezas perfectas y entran sin ningún problema y sin ninguna resistencia, ¿vale? Así que esto, entonces esto, como digo, antes de ponerse a hacer impresoras, hay que hacer este test de expansión horizontal para dar con el tuyo en concreto, ¿vale? Es muy importante este paso. Vale, y como he dicho antes, luego cada impresora es un mundo y cada configuración es otro mundo, ¿vale? O sea, tenéis que buscar, digamos, la configuración correcta, donde, tenéis que buscar configuración donde la calidad sea buena, sin, sin, digamos, gastar mucho tiempo en hacer una visera y con la mejor calidad posible, de verdad. O sea, por ejemplo, yo en mi caso, yo estoy usando una altura de capa de 0,28, estoy usando un recuento de líneas de pared de 2, capas superiores de 4 y capas inferiores de 2. Vale, pero a lo mejor yo con 0,28, mis viseras salen bien, la verdad, pero a lo mejor en tu caso, porque la cámara calibrada de diferente forma, a lo mejor 0,28 para ti es mucho, entonces, o es también demasiado poco. Entonces, yo recomendaría empezar por 0,2 y si veis que sale bien, pues ir subiendo a 0,22, 0,24, ¿vale? Y ir testeando la configuración correcta para que, ya os digo, salgan las viseras lo mejor posible, ¿vale? Vale, y una vez más, insisto en decir que es muy importante desinfectar las viseras, incluso desinfectar la impresora, ¿vale? Que podéis usar alcohol, lejía, alfijagón, ¿vale? Usar el producto que tengáis a mano, vale, usar el producto que tengáis a mano, pero de verdad es importante hacerlo para, digamos, entregar las viseras lo mejor, lo mejor desinfectada posible, ¿vale? Aunque luego ellos las van a desinfectar igualmente, ¿no? En cuanto a si van al Hospital X, seguramente allí las van a desinfectar, ¿vale? Pero aún así, pues procurar vosotros también entregar las viseras, pues eso, lo mejor desinfectada posible e incluso también desinfectar la cama caliente de vuestra impresora, ¿vale? Ya os digo, alcohol desinfectante, gel, agua y jabón, lo que tengáis a mano, ¿vale? Pero hacerlo, eso sí, pero hacerlo. Vale, y luego cómo entregar las viseras que ya he terminado y que quiero entregar en el hospital que tengo a 20 metros de aquí. Vale, lo mejor, no salga a ir de casa, por favor, o sea, lo mejor es no salga a ir de casa, ¿vale? Que no salga a ir vosotros los que os dediquéis a repartir viseras donde vosotros creáis más oportuno, no. O sea, es muy importante que en el grupo de Telegram de vuestra comunidad, de vuestra ciudad, de vuestra zona, os lo digan, ¿vale? Ahí seguramente esté ya especificado, como he dicho al principio, pues en mi zona lo estamos dejando en un punto de recogida, ¿vale? Que es una farmacia concretamente y desde ahí directamente la policía local, la guardia civil, protección civil, son los que se están encargando en distribuirlas por diferentes hospitales, clínicas y residencias de la zona donde más necesidad tienen, ¿vale? Entonces, vuestro grupo, vuestra ciudad estarán haciendo lo mismo. O sea, seguramente la guardia civil, la policía local o quien sea se está encargando de esos temas de, digamos, de recoger las viseras terminadas y de repartirlas, ¿vale? Por favor, no seáis vosotros, quedaos en casa, ¿vale? Ayudar con esta causa, pero no salgáis de casa porque no es lo más normal, ¿vale? Chicos, así que de verdad y como he dicho al principio, si no lo he dicho, lo digo ahora, luego también cada comunidad se usa una visera diferente, un STL diferente, pero como digo, está seguramente esté anclado en los mensajes de Telegram, así que usar el que se está haciendo en vuestra comunidad, ¿vale? Así que pues nada dicho, esto era un vídeo que quería hacer hoy, el cómo poder ayudar en el tema este de la lucha contra el COVID-19 haciendo viseras de protección, ¿vale? Para vuestra ciudad, para vuestra zona, para los sitios que necesitan que estén alrededor vuestro, ¿vale? Como digo, no hagáis viseras aquí a lo loco, primero hacer textes que salgan bien, que salgan las viseras correctas, que no sean frágiles, que no se puedan romper a la mínima de cambio, porque sinceramente esas no sirven. Insisto que es mejor hacer 10 bien que 20 mal, ¿vale? Y nada, de verdad que muchísimas gracias, espero que esto acabe pronto y ya sabes, quédate en casa y nos vemos en el próximo vídeo, así que un saludito, bye bye y hasta luego.